Llegamos, mañana nos vemos en la U ¿Y si pasamos a la casa? Tengo la casa sola Y si tienes la casa sola, mejor te llevo donde tus padres, para que no estés sola No, gracias Recuerda que mañana tenemos que estar temprano en la U Ah, cierto, tenemos clase de anatomía ¿Y si estudiamos hoy en la noche juntos el cuerpo? Por aquí tengo un libro Por aquí tengo un libro donde, aquí están las partes del cuerpo, mira Aquí está el cráneo, los brazos, el corazón ¿Quién es? Mi ex, el idiota se metió con otra mientras estaba conmigo y ahora me anda buscando Malo, malo, malo Pero me quiero vengar con alguien aunque sea por esta noche Fíjate que yo tengo un amigo que es bien guapo, con él le puedes dar celos No importa aunque sea feo Amigo, feo no tengo Como que hace frío, ¿verdad? Me vendría bien un abrazo Este, está algo frío porque como que es por el calentamiento global Pero si quieres, prendo la calificación ¿Quieres? ¿Qué es? Paleta Estoy en una dieta sin azúcar y desde el mes de febrero he bajado unas libritas de más ¿Febrero? El mes del amor ¿Y la amistad? El mes donde me hice un tatuaje ¿Quiero ver? No, está en una zona prohibida Si está en una zona prohibida entonces no se puede ver, se lo hubiera hecho en un brazo, en una pierna así Pero, gasto de dinero Ay, qué estrés Estás estresada Sí, pero he escuchado que la atención se libera con un beso Suéltame, tú estás solo por lento Lento Pero si veníamos a 60 ¿Por qué dije que lento?